Música Te quiero, te adoro, mi vida, hombre, toda tu atención, que será tu corazón y el mío, a tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo, y hasta creerás, que te dirán, te quiero, pero en la tarde se, las baterías de mi amor, se muere, estos que han adivinado, tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Música 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 Música